¡Hola, hola, hola! Todos bienvenidos a MSOW Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando del querido diseñador Laurencio Adot, que nos cuenta todos los detalles de su presente, por supuesto, toda su carrera y también algo muy importante como lo fueron los procesos de salud. Escuchalo. La verdad, muy feliz de haber logrado lo máximo en la moda argentina, que es que la gente me reconozca por el nombre, Laurencio, saben que soy yo, y por el otro lado, jerarquía. Sí, el ambiente es competitivo, yo no lo miro tanto. Será porque me la creo, será porque son tantos años, me ha ayornado millones de veces. Y la verdad, gustarle a la nueva generación del telefonito es toda una magia que yo he logrado, bueno, ayornándome y modernizándome, estando siempre con lo último. No tengo TikTok, pero ya falta poco, que en cualquier momento, el otro día, tuve una clienta de 12 años que me dice, ¿cómo no va a ser el TikTok? Bueno, me ubican en dos minutos y saben de mi vida mucho más que yo, porque obviamente van a goglear y están todo el tiempo, saben todo. Estar siempre escuchando a las mujeres, que ahí está la clave del éxito. La sensibilidad, ¿no? Total. Y por el otro lado, la humildad, porque estuve con todos los grandes, John Galeano, McQueen, Hubert de Givenchy, tuve la suerte de conocer a Valentino, a todos en París, Londres, Nueva York. Yo a los 19 había recorrido el mundo, hice mi primera etapa de la revista gente a los 20, con Mirta, Susana y Menem, y 100 personas más, y yo en el Luna Park. Era una cosita chiquitita así, o sea que re humildad. Hice mi primer desfile en el Club Francés, acá en Recoleta, con 700 personas, y la nación me llamó El Nuevo Niño Mimado. Un día cayó Josefina Lauren, Matilde Quintana, productores de moda. Otro día cayó Héctor Vidal Rivas y me llevó a hacer desfiles en el Alvear. Yo no tenía ni idea lo que era la palabra casting, lo que era la palabra callback, lo que era la palabra hacer un fashion show, o sea, eran todas palabras internacionales. Y de repente empecé y nunca me pararon, y llevo 36 años de carrera, he hecho desfiles en el Puente de la Mujer, todo el puente a lo largo, con 45 mujeres desfilando increíble a la noche. ¿En la Flor, acá al lado de la Facultad? En la Flor, de la Figueroa Alcorta, al lado de la Facultad de Derecho, en todos los lugares, todos los museos, Fundación Fortavá, Fine Art Center, en el Museo Decorativo, en el Museo Bellas Artes, en el Museo, no dejé uno sin hacer desfiles y los lugares históricos todos. Y me gané todos los premios, 11 tijeras de plata, una detrás de otra, mejor boutique, mejor pretaporte, hasta que llegué mejor alta costura y terminé en el 2009 con mejor tijera de oro. Y a su vez gané todos los premios en el extranjero. En Miami me dieron excelencia en alta costura, le gané a 28 chicos de Latinoamérica y María Praia, mejor puesta en escena, que es una diseñadora novela argentina. Y bueno, fue una cosa que llevó a la otra, empecé a crecer cinco veces tapa de gente y no pagué, o sea, no es PNT, no pago por estar, ni tengo un agente de prensa, una agencia. No me siento parte de la farándula, hoy me siento parte del público, parte del pueblo, parte de la gente. Llegué a hacer 60 desfiles en el interior en un año, viajaba, subí en un avión privado, íbamos en jet porque ya ni aerolíneas argentinas nos llevaba lo que teníamos. Iba de Río Negro, de Vaca Muerta, a Santiago del Estero, de Santiago del Estero me iba a Tucumán, de Tucumán me iba a Salta, Jujuy y volví a Buenos Aires y atendía ocho personas por día hoy. Acá la gente viene, tiene dos rangos de precios, estamos nosotros detrás de todo, con Tiago, y nos divertimos mucho. Si no nos divertimos, no lo hacemos. Sería muy aburrido y esa es la mejor manera de cerrar esta entrevista. Lauren, gracias como siempre. A vos, a tu bebé, y gracias, sos una de las personas que más quiero del ambiente artístico y me encanta tu programa porque tenés clase para tratar a la gente. Vamos a continuar nosotros hablando de los 1900 artículos que se subastan de cine y televisión. Impresionante todo, te lo cuento en este informe. Comenzó la subasta con artículos memorables de Hollywood que van desde películas como Star Wars hasta Harry Potter. La empresa encargada es Prop Store y según comunicaron, se subastó el sombrero que lució a Harrison Ford en la segunda película de la franquicia cinematográfica de Indiana Jones. El precio llegó a hasta casi medio millón de dólares. Asimismo, se vendieron otros artículos de icónicas películas, incluyendo accesorios de producciones de Star Wars, Harry Potter y James Bond. Según la casa de subastas, el sombrero de fieltro marrón también fue usado durante la fotografía adicional en las instalaciones de efectos visuales del productor George Lucas. Pero atención, que esto no es todo. Más de 2.000 objetos de la serie Game of Thrones serán subastados. Después de ver ocho temporadas de la saga épica, lo cierto es que la empresa Heritage Actions propone ofertas iniciales que oscilan entre los 500 dólares y 20.000 dólares por objetos como la armadura y la esparada de Jaime Lannister. También hay accesorios como los dientes protésicos utilizados para los caminantes blancos. Otros artículos notables incluyen capas, abrigos y conjuntos de cuero de Daenerys Taraguin y fueron usados por Emilia Clarke, la famosa espada de Long Clown, también de Jon Snow, empuñada por Kitty Harrington. Y el broche de la mano de la reina usado por Pitten Dinklage como Tyron Lannister. Lo cierto es que incluso se espera que ciertos artículos que no estuvieron mucho tiempo en pantalla, como la campana que se empuñó durante la caminata de la vergüenza de Cersei Lannister o el atuendo manchado de sangre de la infame Boda Roja. Llaman todo esto la atención, por supuesto, de todos los fans. Es increíble, uno se quedaría mirando un montón, ¿no? Lo que son estas imágenes, lo que son estos atuendos, mirá lo que es esa máscara. Es muchísimo el trabajo que han hecho de producción y ahora se subastan y todos los fanáticos están como locos. Y ahora vamos a hablar de un bar muy especial. Estamos hablando del bar Nivel Dios. Ahí podés disfrutar de una rica comida como si estuvieses inmerso en distintas películas. Observá. Llegamos a bar Nivel Dios. Tanto han hablado de este lugar que ya me parece que resuena en redes sociales en el Boca a Boca y tenemos que hablar con la persona que ideó, que creo que empezó con esta locura que ahora se transformó en un lugar muy visitado. Jorge, me imagino la alegría porque esto recién empieza a caminar y ya hay mucha gente que viene a visitar. Se viralizó por redes. También tuvimos algunas coberturas periodísticas que nos ayudaron a difundir la propuesta. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria porque es una convocatoria abierta, familiar, que sirve para todas las edades. Todas las edades quedan deslumbradas con la propuesta. Y bueno, estamos teniendo muy buena convocatoria. Hay algunos problemitas de lugar porque el lugar tiene lugar solo para 75 personas sentadas. Pero todos pueden venir, llevarse, se llevan el recuerdo. La verdad que estamos contentos con ese resultado. Vamos a ese punto que es importante. Para venir a disfrutar, la gente tiene que hacer una reserva previa, se comunica con el local o pasan y pueden entrar. ¿Cómo es la dinámica? No, mirá, no hay reserva previa y lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta que vienen muchas familias con chicos, es que todos puedan ingresar. Salvo que el lugar ya quede con mucha gente adentro, que a donde ahí sí hacemos un corte en un momento y que puedan entrar a medida que van retirándose otros clientes. Solamente tienen que venir a consumir, o sea, no se cobra una entrada por la experiencia de las selfies. Sí, tenemos abajo un sector que se llama Metapark, que es para realidad virtual. Eso sí se paga aparte. Pero después son precios de bares normal, de un bar normal y pueden venir solamente consumir y lo que es las selfies, el tour de selfies está incluido dentro de la visita. Ahora, ¿cómo se te ocurrió? Porque es un bar normal, pero con este plus que son los diferentes espacios que fueron creando, que aparte uno los reconoce porque son personajes, situaciones de películas. Digo, ¿sos un cinéfilo? ¿Sos fan? ¿Cómo nació la idea? Bueno, nosotros tenemos salas de escape. De por sí ya venimos trabajando en lo que son ambientaciones, contenidos, la cadena Escape Games. Y bueno, en realidad este concepto de lo que se llama el selfie museum existe en el mundo, pero bueno, no tiene la gastronomía, no es un selfie bar, sino que son lugares como culturales donde vos vas, te sacás fotos, pagás una entrada para poder sacarte las fotos. A nosotros nos parecía que era mucho más inclusivo agregarle un concepto de bar, que es como que sea un bar de entretenimiento y que la gente simplemente por venir a consumir pueda llevarse ese recuerdo del lugar. Está buenísimo y como bien decías, se tomaron el trabajo de hacer sectores que referencien a toda la familia, porque los más chiquitos van a ciertos lugares, un poco más adolescentes a otros. Digo, no sé si lo pensaron o sucedió espontáneamente. Nosotros siempre pensamos que sean atractivos para los adultos y después los chicos quieren hacer lo que hacen los adultos, por supuesto todas cosas políticamente correctas y bueno, de esa manera logramos que a todo el mundo le guste sacarse registros fotográficos en todos los sets. Son más de 20 sets que tenemos para que la gente pueda ponerle su participación y su impronta y hacer fotos únicas. Me imagino en la era de la red social, de la viralización de contenidos, que automáticamente la gente vino acá y se generó como una bola expansiva, digo, que no sé si te la habías imaginado así, ¿no? No, lo que no calculamos, nosotros habíamos preparado con Merakio un primer reel de difusión, de hecho lo hizo antes de abrir, él se fue a España y yo le avisé, che, bueno, mirá que ya abrimos, lanzalo. Y después el efecto que se dio, que es el efecto viral, es que la misma gente que vino a visitar por esta reseña que hizo Merakio, a su vez sacó fotos, las subió a sus redes y eso también ayudó para viralizar aún más. Mirá que te ama, evidentemente. Bueno, la verdad que ya nos viene ayudando en muchos de los locales de entretenimiento que tenemos y la verdad que es un gran comunicador. Sí, total. Ahora, contame un poquito también la experiencia que hay abajo, ¿no? Que me decís, es un plus que tiene un pago diferencial, pero digo, como para la gente tengo una idea de lo que se va a encontrar. Mirá, en las salas de escape de Escape Games empezamos con un proyecto que se llama Metapark, que es como un, vendría a ser el antiguo concepto de ciber, de realidad virtual. Lo que vos hacés es alquilar por una hora un equipo de realidad virtual, que son los más sofisticados, que son los de Zuckerberg, los de Facebook, y tienen, por ejemplo, 250 juegos y experiencias para jugar. Y hay un Metamaster, que es un chico que te va asesorando sobre los distintos juegos, de acuerdo a tus gustos, y aparte te enseña a utilizar el equipo, que tiene unos controladores. Bueno, entonces vos compras una hora de esa experiencia con una persona que te va a ayudar a asistir en todo momento, a vivirla, y bueno, ahí tenemos este parque, que es este local, tiene el parque más grande, porque tiene para que puedan jugar 14 personas en simultáneo. Eso también te permite el festejo de cumpleaños y también de eventos corporativos, porque el concepto del metaverso empezó ahora, pero recién va a estar perfectamente funcional dentro de 10 años. Entonces, es como lo que nos va a cambiar la vida en el futuro, pero hoy tenés ya muchos contenidos para disfrutar, y está bueno que la gente se empiece a familiarizar con esa propuesta futurista. Bueno, está buenísimo. La verdad, hay muchísimo para hacer. Este es el primero de este estilo. O sea, tenés los Escape Games, pero este es el primero de este estilo. ¿Tienen pensado por ahí abrir alguna franquicia más? Estamos teniendo bastantes pedidos de franquicia, tanto del extranjero como de acá, de otras ciudades y de otras áreas de Buenos Aires. Nos encantaría, se puede hacer. Creo que es un muy buen formato de negocio. Todavía es muy reciente, tenemos que analizar si es sustentable, pero en un principio pinta muy bien. Puede haber más bar nivel Dios. Bueno, por lo pronto está este acá en el centro de la ciudad. Invitanos, Jorge, a dónde podemos venir la dirección. Y los días y horarios para que la gente lo disfrute. Perfecto. Estamos en San Martín 678, a metros de Galerías Pacífico, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. No necesitan reservar, eso es importante. Si quieren hacer alguna reserva para algún cumpleaños o algún festejo, solamente damos reservas de lunes a jueves para grupos entre 10 y 30 personas. ¿El contacto hay por redes sociales? ¿Hay alguna entidad? Sí, nivel Diosbar en Instagram y a partir de ahí nos escriben. Tenemos también mucha congestión de mensajes, pero bueno, es importante que entiendan que la viralización un poco te... Muy rápida, todas formas. Sí, queremos atender a todos y atenderlos bien. El lugar está abierto a todo el mundo, son todos bienvenidos, pero bueno, a veces si nos demoramos en una respuesta, que nos sepan entender. Y llega el momento de hacer una breve pausa, lo vamos a hacer con un tema muy especial. ¿Por qué? Porque se cumplen 20 años de uno de los momentos históricos de la música pop, que fue este, justo cuando Britney Spears y Michael Jackson actuaron juntos en el Madison Square Garden. Por eso nos vamos a ir reviviendo este momento tan especial, donde los dos se lucen de una manera increíble. Este tema, por supuesto, disfrutalo, subió el volumen, ya volvemos. ¡Gracias! 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 La primera entrega de la saga Jurassic World River sigue generando ansiedad con todos sus fans. Te vamos a ir mostrando las imágenes que se siguen filtrando. Recordemos que en este nuevo proyecto volverán a participar el genio de Steven Spielberg y tendrá como protagonista a Scarlett Johansson. Estas imágenes, vaya a saber quién las tomó, desde dónde habrá sido un dron. Lo cierto es que las imágenes se filtran de todo lo que es el preparativo de este rodaje, que bueno, ya estás viendo el nivel de producción que tiene. Por otro lado, vamos a hablar del mundo Marvel, porque siempre genera nervios y mucha curiosidad. La próxima película, Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, está programada para estrenarse en los Estados Unidos el 25 de julio del 2025. Se estuvieron filtrando varias imágenes de la mole y cómo serán caracterizados los personajes. Acá te mostramos más. Miren lo que son estos estudios, ¿no? Lo lindo es que están en las afueras, en medio de la naturaleza, pero la escenografía, el estudio, la puesta en escena es admirable. Esto todo azul que ustedes ven es como si fuese utilizado por croma, ¿no? Uno está acostumbrado a verlo verde, pero bueno, han avanzado y ahora ciertos cromas son azules. Y ahí ves todo lo que van preparando, lo que van a hacer las tomas, todo impresionante. Parece una maquetita de las chiquititas que preparan los chicos para el colegio, pero no, chicos, esto es en tamaño real. Vamos a continuar hablando del periodista querido Luis Otero, porque estuvimos con él, nos habla sobre periodismo hoy en día y también la importancia de la opinión pública, también, por supuesto, las consecuencias en los medios. La realidad sigue siendo la misma, tiene la misma necesidad la gente y nosotros desde hace muchísimos años venimos contándola. Vos decís, ¿cuánto hace que estás acá? Hace 40 años, estamos cumpliendo el año 41. Me tomé un par de vacaciones, nada más, tuve un par, solito, pero tira la creencia, ¿viste? Entonces, acá estamos otra vez desde hace ya dos años y medio y la realidad es cada vez más compleja. El país parece que camina en chancleta para atrás y es cada vez más duro contar las cosas. Pero además se suma el hecho de que ha habido un quiebre con determinadas situaciones que hicieron que el mismo periodismo sea cuestionado. Antes la gente decía, lo dijo la radio, lo dijo la tele, y ahora dicen, bueno, pero ¿quién lo dijo? ¿Y cómo fue? ¿Lo dijeron en tal canal o lo dijo tal diario? Y ya empiezan a cuestionar, porque hay quienes se sintieron muy observados por la prensa y lo que hicieron fue cuestionar la credibilidad para que la gente empiece a dudar de lo que dicen porque ya estaban dudando de ellos. Hubo una época en la década del 90 en donde el periodismo estaba allá arriba en la imagen, pero hay algunos que hicieron que esta imagen empiece a flaquear un poquito. Y esto pasó después del 2001, empezó a pasar y algunos hicieron algo muy grave que fue convertir al periodismo en barricada política. Y esto hizo que hubiera hasta violencia de todo tipo, desde física hasta moral, emocional, y, ¿cómo te puedo decir? Descalificaciones insultantes hacia muchos colegas que realmente son intolerables. Porque la prensa hoy es una institución del Estado democrático, del Estado republicano, que debe ser tomada como tal. Nosotros no estamos para chuparle las medias al presidente, estamos para decirle las cosas que nos parecen mal, algunas que nos parezcan bien, pero no tenemos la obligación de elogiar, tenemos que señalar en defensa de la gente qué es lo que está mal. Una maravilla el hecho de que se hayan multiplicado los medios de comunicación y que sean todavía más accesibles para gente de todos los niveles socioeconómicos y culturales. Es una maravilla. El tema es que dentro de ese mar te encontrás con personajes que lo que hacen es sembrar noticias falsas, que no son profesionales, se convierten, los medios de comunicación digitales se convierten en fuentes de información valiosísimas. Fíjate, analizás los noticieros y muchas cosas salieron en las redes, que por ahí no los vio tu tía, mi vieja, no los vieron y los ven en el noticiero, pero ya están ahí y son agencias periodísticas las redes. El problema es que vos tenés que saber distinguir cuál es profesional y cuál no, por eso es tan importante que los profesionales del periodismo se ocupen, de los medios de comunicación, se ocupen de trabajar en estos medios. El desafío es estar siempre al lado de la gente, después el medio va cambiando. Yo cuando arranqué había helicoidales. Las cintas, había después los cassettes grandotes así, los Umatic, y las cámaras eran enormes. Después fueron mutando, la tecnología va mutando, lo que no va cambiando es la naturaleza del ser humano, las necesidades del ser humano, las necesidades de vivir en una sociedad donde haya respeto y en donde la gente sepa. Por eso somos una república, que la gente tiene que saber. Entonces, ¿cuál es el desafío? Saber utilizar mejor esas herramientas. Y son herramientas, son medios, y estos medios son maravillosos. Para mí son maravillosos, no hay que tenerles miedo, al revés, todo lo contrario. Si me faltaba una materia para recibirme de este laburo, era esa, porque los vi del otro lado del mostrador. Y así que quedó clarito, muy claro. A mí no me pueden venir con cuentos, digamos. Así de claro. Según las generaciones, hay un grupo de jóvenes que no mira los noticieros, no mira las noticias por ahí, de costado, ni siquiera en las redes, pero hay otros que están muy interesados. Y además, chicos más chicos todavía. Vos empezás a ver chicos mucho más chicos que están más conectados que otros pibes que tienen 20 y pico hoy. Entonces, son temas que han mutado generacionalmente. Y hay una generación que se está gestando ahora, que es la que nos va a cuestionar a todos. A las que les debemos este país y este mundo, porque se lo tomamos prestado a ellos, para devolvérselos en mejores condiciones. Y este es un desafío muy grande que tenemos. Villaruel, Magdalena Ruiz, Iñazú, por ejemplo, Roberto Maidana, gente de primera, el mismo Santo Viasati, gente con la que estuve al lado. Y más allá de que hoy puedan cuestionarlo por sus ideas políticas o por sus manifestaciones políticas, el mismo Víctor Hugo Morales. Hablamos de profesor César Macetti, Mónica, y te sigo nombrando y te hago una lista larga, pero son gente al lado de la que tuve el honor de aprender. Yo no estaba trabajando, ahí estaba mirando, ahí aprendía cómo se hacía. Y es muy importante porque en esa época, y don Luis Clur, que fue nuestro director de noticias, en esa época, los viejos no eran... Eh, la vieja, ¿viste? Los viejos eran hacia arriba. Y la verdad que en este laburo, así como en el derecho también, cuantos más horas de vuelo tenés, cuanto más aire, más experiencia tenés, más vale lo que haces. Porque tenés una mirada mucho más aguda de lo que lo puede tener alguien con menos experiencia de vida, porque es la suela de los zapatos gastada la que te da mayor capacidad de observar la realidad y poder contarla. Jamás podría haber dicho que hice algo que no me gustaba. Tuve la suerte, la bendición de hacer lo que me gusta. Yo pensé que iba a laburar en radio, y terminé en la tele, y nunca hice radio. Porque no pude, no tuve tiempo. Dije a los cinco años que iba a ser abogado, y fui abogado, y estoy laburando de eso también, porque estoy matriculado, ayer fui a votar al colegio de abogados, estamos metidos adentro de la profesión, hasta las orejas. Y hago lo que me gusta. Y deseo a seguir haciéndolo, porque eso es lo que siempre soñé, pero jamás soñé que iba a tener tanta suerte. Y vamos a hablar de hoteles especiales, y si los hay, lo cierto es que muchos famosos están incursionando en el mundo de la hotelería. Te contamos quiénes son, y por supuesto los detalles. Son muchas las estrellas que incursionan en el rubro hotelero con propuestas lujosas y de alta gama. Cristiano Ronaldo, Giorgio Armani y Gloria Estefan también forman parte de la lista. Empezamos con Messi, que no solo acumula títulos galardones y balones de oro, sino que incursionó, y con gran éxito también, en la hotelería. Porque en total son seis los complejos que tiene en su haber. Estamos hablando de Stich, Ibiza, Mallorca, Vaqueira, Soto Grande, Andorra, es el sectete que clavó la pulga. En cada uno de ellos ofrece una experiencia distinta, desde alojarse con vistas al Mediterráneo hasta descansar al pie de uno de los centros de esquí más importantes de España. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo también. Él tiene dos hoteles en Portugal que apuntan a un público netamente joven, ya que están equipados con la última tecnología con detalles como una PlayStation o lentes de realidad virtual en cada habitación. Los hoteles de Cristiano también cuentan con un centro de fitness que, dato de color, incluye un programa de entrenamiento diseñado por el propio jugador. Pasamos a hablar de Rafael Nadal que tiene el hotel Secret Aura Cozumel que está en México y sus estrellas son cinco. Abre las puertas solamente para los adultos con restaurantes gourmet y bebidas premium de alta gama. Lugar para el deporte con clases gratuitas de tenis para todos los niveles. Pasamos a hablar del querido Francis Ford Coppola que tiene cinco hoteles distribuidos en algunos de los destinos preferidos del cineasta alrededor del mundo. Guatemala, Belice y Argentina que, para todos aquellos que quieran saber, está ubicado allí en Palermo y se llama Jardín Escondido. Robert De Niro también tiene sus hoteles como el Hotel Nobu ubicado en Marbella que ofrece una cocina de primer nivel con spa y hasta una de las discotecas más exclusivas y glamorosas de la Costa del Sol. Cuenta con un programa de bienestar con un circuito de agua zonas de hidroterapia y piscinas de agua fría duchas experienciales vendría a ser duchas experienciales vendrían ser la escocesa vaya a saber cómo serán esas duchas, ¿no? Lo cierto es que impacta muchísimo también con la sala de vapor aromática, sauna y un jamán. Todo esto en un marco de extraordinarias vistas al mar en medio de frondosos jardines y la impagable compañía de la brisa marina y por supuesto el silencio absoluto. Hugh Jackman ubicado en Australia con más de 200 hectáreas fomentan el bienestar de la energía y la calma. Dato que refuerza lo antes mencionado es que está prohibido usar teléfonos fuera de las habitaciones como también tomar alcohol, bebidas con cafeína y fumar. Míramelo, ¿eh? Impresionante. Vamos a hablar de Gloria Estefan que tiene su hotel en Miami construido en 1939 y remodelado en el 2019 que fue escenario de varias películas. Y por último Giorgio Armani hotel homónimo de los Emiratos Árabes que es sofisticado y minimalista y tiene su propia tienda de ropa con restaurantes de comida japonesa India e Italia. Continuamos hablando nosotros del Palacio Barolo estuvimos con una de sus guías que nos cuenta todos los detalles de la historia del lugar y por supuesto todas las imágenes que fueron tomadas en el mismo para distintas películas videoclips y demás. Escuchala. Bienvenidos al Palacio Barolo mi nombre es Milagros el día de hoy les voy a estar contando un poco de la historia de este palacio y alguno de sus rincones más hermosos. Bien, acá atrás tenemos una escultura que se llama la Ascensión está Dante Alighieri acostado sobre un cóndor y simboliza como el cóndor los lleva hasta el paraíso. Sin embargo tristemente esta escultura no es la original la original la construye Palanti el arquitecto del palacio en los años 20 y cuando intenta traerla para el país en el puerto de Mar del Plata misteriosamente desaparece se la roban un par de años después en los años 90 la vuelven a encontrar en el jardín de un coleccionista allá en la ciudad y cuando empiezan los arreglos nuevamente para traerla para la capital vuelve a desaparecer un par de años después la vuelven a encontrar pero esta vez solo encuentran un pedazo solo se conserva la base de la escultura original y siempre nos preguntan por qué motivo la destruyeron a la escultura qué interés tenían la realidad es que en aquel entonces se creía que Palanti había escondido algo dentro de la escultura original y había gente que incluso creía que Palanti había logrado esconder parte de las cenizas de Dante Alighieri dentro de la ascensión Dante Alighieri es muy importante en el Palacio Barolo porque el Palacio Barolo está inspirado en la Divina Comedia el recorrido el viaje que realiza Dante por infierno purgatorio y paraíso para reencontrarse con su amada Beatrice y Dante Alighieri es el escritor italiano creador de la Divina Comedia cuando los turistas vienen al Palacio Barolo juntos realizamos una peregrinación vertical esto es cuando hacemos primero el infierno luego subimos hasta el purgatorio y finalmente llegamos al paraíso cuando llegamos al faro en el piso 22 imitamos el mismo recorrido que realiza Dante en la Divina Comedia y para eso para poder trasladarnos usamos estos ascensores originales los ascensores son originales de la época traídos de Suiza si claramente con los años y con el uso se fueron cambiando el mecanismo también un poco pero la cabina se mantiene original es original como era en aquel entonces de hecho hay algo muy interesante que ahora se los voy a mostrar cuando entremos que tienen como manijas y siempre nos preguntan se movían mucho anteriormente o por qué motivo y la realidad es que en esa época en los años 20 había muy pocos ascensores en la ciudad de Buenos Aires en el país entonces la gente capaz era la primera vez que se subía un ascensor entonces habían puesto las manijas a propósito para que la gente se agarrara por si le daba impresión o le daba miedo la situación algo muy importante que tienen que saber es que en este ascensor lo usaron personajes como Alfonsín César Pelli y la mismísima Katy Perry ahora llegamos al purgatorio en esta parte siempre recomendamos a los turistas aprovechar el momento para pensar y agarrar todos sus pecados y tirarlos al infierno porque si no hacemos esto no vamos a poder subir y llegar hasta el paraíso siempre este palacio funcionó como un edificio lleno de oficinas que originalmente se construyeron con la idea de alquilarlas con el tiempo se empezaron a vender pero hoy en día actualmente todavía cada puerta que van a ver es una oficina distinta una oficina privada ahora estamos yendo al paraíso a encontrarnos con Dios en el faro en el piso 22 como no es tan fácil ahora seguimos el trayecto hasta el paraíso y nos toca subir ocho pisos por las escaleras o usar este ascensor original que tiene 100 años finalmente 100 metros de altura llegamos al paraíso llegamos nos encontramos con Dios Dios en la divina comedia Dante lo describe como una luz muy fuerte una luz muy brillante por ese motivo se decide colocar un faro en la cima del palacio este faro es original y se puede encender funciona se enciende todas las noches a las 10 de la noche por 20 minutos por si alguien está interesado en acercarse y verlo y también gira el palacio Barolo está ubicado en Avenida de Mayo una de las avenidas más importantes de la ciudad y la primera avenida que une ambos puntos el congreso por el lado de allá y por acá al final la Casa Rosada llega el momento de despedirnos lo hacemos disfrutando de Celine Dion una de las películas más importantes del mundo del cine es Titanic justamente como todos sabemos no solo por el nivel de producción sino también por la historia que trascendió fronteras de a poco fueron siendo reveladas muchas imágenes de videos y fotos nunca antes vistas donde se puede ver a James Cameron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en pleno rodaje estas imágenes fueron completamente este como se dice nosotros le decimos este virales y le decimos detrás de escena ¿no? mirá lo que fue toda esa producción mirá el jovencito todo lo que es backstage de este rodaje las luces los micrófonos habla muchísimo también del nivel de producción que tenía mirá lo que es esa enografía esa puesta bueno por algo fue la más taquillera de la historia del cine mirá 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 lo que es eso las grúas para increíble maravilloso imágenes inolvidables y que valen muchísimo ¿por qué se la guardaron tanto tiempo no? se pregunta uno vamos a la pausa disfrutando de la maravillosa voz de Celindia ya volvemos y Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de Sal, el cantante que nos cuenta todas las novedades de su proyecto de música. Bueno, este tema es un tema que tenía guardado hace cuatro años, lo había mostrado en Instagram hace tres años y pico y hasta mucho tiempo antes de sacarlo, me estaban comentando como que este tema va a salir, va a salir y dije como que ok, hay que sacarlo, lo saqué y agradecido con el apoyo de la gente, la verdad que va súper bien y estoy súper contento. También hiciste un tema con Axel Karam, el gran Axel Karam, ¿cómo fue esa experiencia? Nada, con Axel somos súper panas, ahora estamos en el mismo sello, vamos a sacar uno también los dos juntos, con Valentina Alguín que es una chica que canta de acá, que cantaba cumbia y con Piku que es un artista emergente de acá de Buenos Aires también, así que nada, súper ansioso y agradecido. Y tuve la oportunidad de trabajar en el álbum de J Balvin como productor y compositor, estuve en diciembre en Nueva York con él. Y hay cositas también en las que metí mano, así que no solamente música mía, sino que también estamos en el álbum de alguien grande como J Balvin. Se viene mucha música, tengo pensado sacar mucha música en lo que resta del año, no solamente por mi canal, sino que como te decía, en este caso se vienen colaboraciones con artistas que son top, pero bueno, nada, no puedo contar mucho de eso, dejando que fluya, pero lo que sí te puedo decir es que es mucha música y como te decía, aprendiendo, dejando que todo fluya y disfrutando, que siento que es lo más importante. Y seguimos nosotros hablando de estos lugares tan especiales donde se filmaron distintas series y que podés visitar, mirá. La serie romántica y de drama de Bridgerton 4, basada en las novelas de Julia Quinn, fue grabada en varias locaciones de Inglaterra. Estas son algunas que puedes visitar. Una de ellas, la mansión Hertfordshire, de las dos familias que integran el centro de la trama. Su origen se remonta al siglo XVII, cuenta con un gran parque y solía ser visitada por la princesa Diana, más conocida como Lady Di. También apareció en otras producciones de la pantalla grande y chica en la serie The Crown y en películas como Rebeca, de Alfred Hitchcock o Batman o las de Tim Burton, por supuesto. Otra locación utilizada y que se puede visitar es un edificio municipal ubicado en Bat. La estructura fue fundada en 1882 y utilizada en el pasado como lugar de festejos, fiestas y banquetes. También Wilton House, una de las grandes residencias señoriales ubicada en Salesbury, ahí en el sur de Inglaterra, es donde residen los Bridgerton en la ficción. Su historia se remonta al siglo XVI y actualmente es propiedad del conde y la condesa de Pembroke. O sea, podés ahí verla desde afuerita porque esta propiedad está habitada. Impresionante, qué lugares. Lo cierto es que también tenés la Rancher House, ubicada en el costado de Greenwich Park, ahí en Londres. Su locación sirvió para ser el exterior de la residencia de la familia Bridgerton. Es una mansión privada de ladrillo rojo y repleta de glicinas. ¿Qué vendrían a ser las glicinas? A ver si las podemos ver en imágenes. Son como unas flores muy especiales, típicas del lugar de color violeta. El castillo de Howard, el lugar donde se establecen Simón y Daphne después de su boda en la temporada 1. Y su origen es del siglo XVIII. Está ubicada en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Qué lugares imponentes, ¿eh? Pero atención, esto no es todo. La serie Emily en París también son ocasiones que pueden ser visitadas, como la Casa de Monet, que cuenta con los jardines más esplendorosos y se puede visitar por dentro con los típicos colores como estaban en época, justamente como Monet le gustaba. ¿Qué tiene de especial este jardín? Este jardín tiene plantas de todas partes. Es impresionante la variedad de colores que podés disfrutar, más allá de los distintos tipos de flores. Que también tiene como un pequeño lago que alimenta, por supuesto, a cada una de las plantas. Se ayuda un montón. Es increíble este jardín, ¿eh? Aquellos que puedan visitar, mirá, también hay un montón de pájaros. Increíble. Y si hablamos de lugares históricos, vamos a hablar de Michelangelo, que lo podés disfrutar aquí, aquí mismo, en la Argentina, en San Telmo. Y te mostramos todo para que vayas a visitarlo. Y te adelantamos un poquito porque es increíble. Ya vamos casi tres años y medio. Nos agarró la pandemia entre medio. Así que aprovechamos ese tiempo para remodelarlo totalmente. O sea, cuando lo agarramos, Michelangelo, bueno, tiene muchísima historia, pero cuando lo agarramos estaba, la verdad, que bastante descuidado. Así que, bueno, aprovechamos la pandemia y lo abrimos hace dos años y la verdad que viene muy bien, tanto con gente del exterior como con gente local. Que eso, la verdad que está muy bueno, que la gente local venga a disfrutar del tango. Porque aunque no lo crean, el argentino no consume tanto tango. Así que la verdad que es un placer que vengan acá y disfruten de todos los artistas que tenemos. Jesús, que está a cargo del show, con otra gente. Tenemos más de 20 artistas en el escenario. Así que, contale un poquito de los artistas que tenemos porque son fantásticos. Manezco la parte artística del show y contamos con artistas como la talla de Néstor Fabián, del Chiqui Pereira. Nicolás Ledesma en la música. Tenemos a Horacio Romo, Pablo Agri. Todas las primeras figuras en su rubro. Estos son músicos, bandoneonistas, violinistas y pianistas. Y Néstor Fabián, bueno, con una trayectoria incomparable. Es la que tiene. Y todo el mundo sale encantado porque la verdad son artistas que cada noche brindan todo. Todo. Entonces la emoción que sale el espectador es grande. Eso es lindo. Michelangelo, a pesar de que es gigante, tenemos distintos salones. En el cual tenés un bar Spikisi, escondido, que no podés entrar así como nada. Tenés que conocer, tenés que saber del bar Dante, que es especial, está en el primer piso. Después tenés el teatro, donde hacemos, aparte de los shows de tango, de vez en cuando hacemos otro show. Después tenés el restaurant y después tenés salones escondidos también, como una cava en el subsuelo. Tenemos salones en privado. Así que tienen que venir a conocerlo porque es fantástico, con todos los detalles y está muy lindo. Y bueno, te lleva al 1800, porque esto, acordate que está desde los inicios de esto. Y un poquito de la historia, creo que la conocen varios, pero brevemente esto se armó, ya tiene más de 200 años, el predio. Antiguamente, acá funcionaba, en la calle de atrás, era la huerta de la iglesia de los domínicos. La iglesia que hoy en día tenía los restos de Belgrano. La iglesia que hoy en día tiene la bandera que le sacamos a los ingleses. Tiene muchísima historia. Entonces, en esa calle enterraron a los ingleses. O sea que algo hay todavía acá, ahí como una magia. Después funcionaba la botica. Curaban a todos los lastimados, enfermos. En la botica, en el subsuelo, que hay un salón que lo van a ir a ver ahora, los curaban ahí mismo. Y bueno, después, ya en el 1800, así tal cual lo ves ahora, así era Michelangelo. ¿Qué funcionaba la aduana en ese momento? En la época de Rosa. En la época de Rosa. Exactamente. Después de la aduana, pasaron otras cosas. Y en 1967, inició Michelangelo. Tal como lo ves ahora, con los tres anillos. Que un poco es la unión entre la familia. Es la unión, lo que significa. Así que estamos muy contentos de que estemos acá, con la familia trabajando. Y con toda la gente que está acá. Es impresionante el trabajo que se hizo. Muchísimo. Porque la verdad que estaba, como te conté antes, estaba bastante... Había muchas cosas para arreglar. Así que la verdad que lo ves ahora con el ladrillo este espectacular que tiene. Es algo fantástico. Y las paredes, las columnas que son de un metro. Viene la gente y la verdad que dice, la verdad que esto no lo vi en otro lugar. Así que la verdad que estamos muy contentos de tenerlo y ponerlo en el valor. Hay gente que viene, manda propuestas. Uno se acepta, se va evaluando en el equipo y bueno, después... Lo podemos sumar sin ningún problema. Sin ningún problema. Tanto eso como, por ejemplo, los domingos hacemos, como te dije antes, un show que no tiene nada que ver con el tango. Bueno, damos el espacio para algún artista que quiera hacer un unpluggo o hacer lo que quiera. Entran más o menos 380 personas en el teatro. Así que hace poco lo tuvimos a Maxi Truso. Y bueno, pasaron varios artistas. Así que la verdad que está muy lindo el teatro. También se hizo otras noches en un momento. Se hizo otras noches, exactamente. Danny Martin, Raúl Lavigue. Sí, 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 lindo. Y aparte acordate que cuando inició Michelangelo hizo la película de Sandro, estuvo Astor Piazzolla. Astor Piazzolla hizo un tema de Michelangelo. Lo tenemos en el repertorio, ¿no? Lo tenemos en el repertorio, pasó María Marta Serralima, todos los artistas, ¿no? Y desde cuando entran van a ver en los laterales, arriba, fotos de todos los artistas que estuvieron. Que pasaron por acá. Sí, desde Serrat a muchísimo. Piazzolla, como decía, Mores. Oh, Liza. Estamos en Santelmo, Balcarce 433. Abrimos de lunes a sábado, todas las noches. Tenemos el bar, el restaurante y el espectáculo, por separado. Así que pueden venir a disfrutar. Y estamos acá todas las noches presentes. Los esperamos. Y vamos a continuar hablando de los famosos que hacen un poco de ruido. Porque toma una decisión muy especial. No dejarle la herencia a sus hijos. Te contamos. Son muchos los artistas, deportistas o empresarios que en alguna oportunidad han revelado que no están dispuestos a dejarle herencia a sus hijos. Por un lado, Astor Kutcher y Mila Kunis donaron una fortuna de 275 millones de dólares a la caridad, dejando a sus hijos sin un centavo. Dijeron, mis hijos están viviendo una vida privilegiada y aún no lo saben. Probablemente nunca lo sepan. Si ellos crean una empresa con un plan de negocio sólido, quizás inviertan ellos. Pero no les regalaré dinero, expresó Kutcher en una entrevista hace algunos años. Por otro lado, Simon Cowell dijo que no cree que las herencias y lo va a donar todo a organizaciones benéficas de niños y perros. No creo que sea una buena idea que tus hijos reciban millones de dólares sin ningún tipo de mérito, explicó. Y a su vez agregó, me gustaría que ellos creen su propia riqueza con las herramientas que les he dado. También Bill Gates quiere gastar su fortuna en erradicar enfermedades y no quiere distorsionarles la realidad a sus hijos. Quiere mantenerlos con los pies en la tierra. Gates y su ex esposa revelaron que invertirán todo en causas filantrópicas como la erradicación de la enfermedad, la pobreza y el hambre. Por otro lado, Daniel Craig dijo que no les dejará ni siquiera la mitad de su fortuna a sus hijos. Mi filosofía es gastarlo antes de morir o regalarlo. No quiero dejar grandes sumas a una próxima generación. Mark Zuckerberg se comprometió a donar el 99% de su fortuna a organizaciones que hagan del mundo un lugar mejor. Zuckerberg dijo que la manera indirecta estaría heredando a sus hijos un mundo mejor en el cual vivir. De manera indirecta sería en este caso, ¿no? Bueno, en el 2011 Jackie Chan dijo que le costó tanto ganar su dinero que no está dispuesto a regalárselo a sus hijos. Les di todos los recursos para ganar su propio dinero, si son capaces de hacerlos. Entonces les irá bien, si no, malgastarán mi dinero. Elton John cree que heredarle mucho dinero a sus hijos es perjudicarlos. Si les dejaré dinero a mis hijos, por supuesto, pero solo para lo básico. Darles todo en cuchara de plata les arruinará la vida. No les faltará lo básico, pero si quieren un Picasso que se lo compren con su propio dinero, lo manifestó el cantante hace unos años. Polémicos, pero bueno, dentro de todo tiene su sentido, ¿no? Bueno, discútenlo ustedes ahí en casa. Vamos a despedirnos como siempre. Lo hacemos con muy buena música. En este caso, Elton John y Dua Lipa con Cold Heart. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba meyoutv, el mío, Gabriel Avión Bajo Sobrado. Nos vemos la próxima. Gracias. Mua. Chao. Mua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!